Saludos amigos que estamos viendo esta subpágina apoyando a mi pueblo el día de hoy aquí desde el sector de Zaragoza en la ciudad de León Vamos a conocer una linda tradición que viene año con año con doña Teresita Alonso que nos va a explicar un poquito más a detalle de lo que es este tradicional pase del niño Dios Vamos a conocer un poquito a continuación, acompáñenme Esta tradición se inició hace 154 años Yo salía todos los años en este pase que salía de Zaragoza Lo sacaba la señora Felicita Darce, Felicita Madí lo sacaba y me sacaba a mí todos los años en el pase Tengo como 50 años de sacarlo Yo Ha sido una larga tradición que ya venía entonces hace varios tiempos De generación en generación salía yo, salía mi mamá, salía yo, salían mis hijos, salían mis nietos La huidejito se llama cuando Jesús mandó a un ángel a José que levantara a María y a José y se la llevara para Egipto huyendo de Herodes que Herodes los quería matar Entonces por eso es que nosotros celebramos la huida de Egipto Así se debía de llamar el pase, la huidejito, pero ya el notario pase, pase el niño Dios Siempre te has mantenido, yo lo he mantenido desde la revolución para esta parte ¿Estamos hablando de cuántos años estamos hablando ya, Madre? ¿Usted lo ha mantenido? 45, 46 años Siempre con esa devoción Con amor al niño, como desde chiquita salía en el pase yo, me crié con amor al niño Dios Claro que no dejen perder las tradiciones Que nos representan en todo el mundo Recorrido siempre ha sido De Zaragoza, una al norte, una abajo, una al sur, una abajo, tres al norte, dos arriba, una al norte Salimos al Chinchunte, del Chinchunte llegábamos al parque Pero ahora como tienen un altar allí en la esquina de los poetas, entonces vamos a doblar allí El recorrido va a llegar hasta allí y va a cruzar al norte, hasta la esquina donde vive el monseñor Y yo le pido a la ciudadanía, a las niñas, que no dejen que esto se caiga, que salgan en el pase, que es a Dios al que van a alabar, no es a mí Quisiera tener un poco de años menos para poder seguirlo sacando, pero, ¿quién sabe, papá Chú? Solo él sabe Sigan la religión, sigan la fe Sacando el pase Que haya quien Ayude Manualmente Ya no monetariamente, sino manual Necesitamos ayuda personal Desde en noviembre yo estoy trabajando Junto con su familia y todo, apoyándola Sí, una señora, una muchacha que me ayuda con tan buena voluntad Karen Reyes, ella me ayuda a todas las cosas del pase Ella está entregando vestidos Esperando usted seguir adelante Esperando, sí, así es, sí El mensaje Que sigan la fe Que sigan la fe Que la que tiene a su niña, que la dé para que salga en el pase Y no se acabe esta fe Que se acabe esta religión Que se acabe esta visión Que se acabe esta luz ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!